Pretender que el mal no existe, solo lo hace más amenazante y grande. No tengas miedo de cerrar tus ojos, ellos ya están aquí. Muchos son los grupos de investigación paranormal. Muchos de estos que cuentan inclusive o conforman, son conformados por personas que buscan, si es que esa es la palabra, el término paranormal, buscan el fantasma, el espectro, el ente. Están conformados por especialistas, videntes, gente que tiene habilidades extraordinarias y que van más allá de. Ciertamente hay de grupos a grupos. Hay algunos que como lo mencionábamos van y buscan fantasmas, pero la verdad es que los fantasmas no se buscan. Uno de los grupos paranormales, al menos de aquí de Coahuila, tengo que decirlo, no solamente de Saltillo, sino de Coahuila, que ha trascendido fronteras, que ha ido más allá de Coahuila, que inclusive por ahí tiene algunas colaboraciones y unos trabajos bastante buenos, muy, muy buenos para, pues ahora sí ya sea para entretener, si es que usted quiere, o más que nada para orientarse de lo que verdaderamente es una investigación, un urbex, una investigación paranormal de lo que hacen aquí en Coahuila. Quédate con nosotros porque tenemos invitados especiales, parte del equipo, de uno de los equipos con mayor renombre aquí en Coahuila. Con nosotros, Cazadores de Tesoros JM. Mi nombre es Ocielo Ochoa. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Tiempo Paranormal, sean todos ustedes bienvenidos. Me encuentro el día de hoy, pues ahora sí de manteles largos, pudiera decirlo, me siento muy honrado de tener con nosotros, aparte de uno de los equipos que, como lo mencionábamos, aquí en Coahuila, ha hecho estas exploraciones, ha hecho estas investigaciones y que va todavía más allá de, inclusive dentro de la misma investigación, aquellas explicaciones que se dan, que no solamente es paranormal, sino también hay otro tipo de temas. Antes de iniciar, presento al buen Charlie. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y, pues, una vez más aquí en una charla contigo, que es algo interesante siempre convivir contigo. Parte del equipo de Cazadores de Tesoros JM, digo, sabemos y conocemos el trabajo que han hecho Charlie, pero, pues, para la gente que nos esté viendo, ¿cuántos conforman Cazadores de Tesoros JM? Pues, por el momento, están nomás Maya y Charlie, pero anteriormente conformaba a mi suegro, que es Juan Manuel, mi hija Sharon y mi hija Nicole, que a ellas, pues, prácticamente no les gustó este tipo de ambiente. Entonces, ya los que estamos ya a fondo es Maya y Charlie. Ok, perfecto. Cazadores de Tesoros, mucha gente a lo mejor pensará, y en alguna ocasión lo platicábamos, Charlie, que cuando escuchas el término Cazadores de Tesoros es buscar los tesoros y demás. ¿Cómo comienza? ¿Así comienza Cazadores de Tesoros o comienza meramente con lo paranormal? Pues, primeramente, empieza como un hobby. Ok. Como familia, pues, cada fin de semana nos gustaba hacer algo diferente. Entonces, mi suegro nos inculcó este tipo de entretenimiento sano, se podría decir, teniendo el equipo adecuado para buscar, pues, lo que viene siendo monedas, todo ese tipo de cosas. Y, pues, cada fin de semana íbamos y salíamos a convivir de esa manera. Ok. Pero llegó un punto que conocimos a un grupo paranormal de aquí de la ciudad, que nos empezó ahí, pues, a orientar más o menos de qué se trataba todo este tema paranormal. Y hicimos un equilibrio, hicimos Cazadores de Tesoros, pero también le metimos lo que es paranormal. Paranormal. Pero a final de estos días, lo paranormal ya se ha hecho nuestro fuerte en este tema. Entonces, sí, fue algo muy drástico de ser un hobby y a lo más profesional. A una profesión, literalmente. Y es que, bueno, ciertamente, y para muchas culturas, no solamente de aquí de México, Centroamérica sobre todo también, es muy conocido que cuando se encuentra un tesoro, por así decirlo, es porque a lo mejor está custodiado por alguna entidad, por algún espíritu y demás. O sea, va muy relacionado el buscar tesoros con los fantasmas, a final de cuentas. Así es, pues, son los mentados guardianes. Los guardianes. Que dicen, no, pues, es un tesoro encantado. Muchas de las veces que dicen que en Semana Santa esos guardianes se liberan para poder tú sacarlo. Ok. Son mitos, leyendas, unas ciertas, unas a veces dices que no puedes creer, pero sí viene de la mano lo paranormal ahí. ¿Por qué? Porque sí he sentido esas presencias cuando vas a una casa abandonada, por ejemplo. Ok. Que no quieren que saques lo que hay ahí. O sea, sí te sientes esa adrenalina de decir qué está pasando aquí, que no le haya lógica. ¿Por qué? Porque estás usando equipos certificados y estás detectando algo y escarbas y así y no encuentras nada. Ok. Y luego vuelves a detectar cercas y a, no sé, medio metro y otra vez te detecta ahí. O sea, son cosas que no hayas explicaciones. ¿Por qué? Son los mentados tesoros que se mueven. Ok. O que los mueven, los guardianes, pero pues son mitos, son leyendas, muchas de las veces unas verídicas, otras con bases científicas se demuestra lo contrario. Por ejemplo, cuando un tesoro está enterrado, pues ya ves que dice, no, es que en el monte vi una llamarada azul, medio verdosa y luego dices, ah, bueno, entonces esa entidad te está diciendo que ahí está el tesoro. Pero ya te vas a lo científico y todo metal que esté sepultado a medio metro y hace ese tipo de gas cuando está encapsulado. Entonces ese gas sale y hace esa llamarada. Entonces ya viene lo científico. Entonces es un, conjuga muchas cosas ahí, pero sí es algo de un tema muy extenso y muy interesante. Me gusta mucho platicar así porque malamente creo yo dentro de las creencias estamos tan enamorados o este romance que tenemos con lo paranormal de que cuando vemos, por ejemplo, una llamarada, como tú lo dices, un torbellino, bolas de fuego, cosas así, inmediatamente lo asociamos con algo paranormal. Sobre todo en las rancherías, en los ejidos que dicen es una bruja, es el fantasma, es el guardián, pero bien lo acabas de explicar. O sea, meramente los minerales, los metales y demás, esta combinación que hace esta erosión y que puede ser todo menos paranormal. Exactamente. Incluso está en los panteones. Ok. Todo lo que tenemos genera gases. Ok. Entonces también hace ese tipo de flamitas. Muchos dicen, es que en el panteón vi que salió lumbre y todo eso. O sea, es el mismo cuerpo en descomposición. Ok. Entonces hay explicaciones que a veces dices, no, bueno, pues sí se puede demostrar haciendo la investigación, pero sí es algo muy interesante. La mera verdad, yo nunca la he visto. Ok. El día que la vea, digo, me va a quedar así como de que, porque hay muchos que, por ejemplo, las rancherías te cuentan, no, voy en la terracería y a tantos metros se ve una llamarada grande, grande. Y luego dicen, y luego voy y no hay ni siquiera indicios de fuego ni nada de eso. Exacto. Entonces son historias que, pues a mí en lo personal me gusta mucho escuchar de esas personas de los ranchos o los pueblos. Ok. Ahorita que platicabas acerca precisamente de los panteones, ¿cuáles y cuántos panteones has investigado aquí en Saltillo? Aquí en Saltillo, bueno, pues han sido varios, pero, pues el Panteón Santiago es el, pues es uno de los más antiguos y más grandes. Ok. Ahí básicamente lo hemos investigado nomás de día, porque pues es muy, el permiso es muy restringido ahí, pero es de los panteones más grandes y más antiguos que hemos investigado. Y hemos sacado mucha brujería. En ese panteón nos sorprende mucho que puede estar, por ejemplo, voy hoy y saco brujería y voy dos, tres días y en el mismo lugar vuelven a dejar mismos trabajos, con el mismo, no sé cómo se le puede llamar, este, o sea, los trabajos son iguales. Ok. Como que es la misma persona los que los deposita, pero es de los panteones más así impresionantes, tanto por la historia y pues las tumbas que están hermosísimas, las más antiguas. Entonces, ese es uno y pues ya hay, este, hay un panteón que está acá para la carretera Palma Gorda, ese no tiene, es bueno, yo lo manejo sin nombre, este, es un pequeño panteón, muy pequeño, pero no tiene ni barda, no tiene nada, está en el monte. Ok. Pero son de los panteones que he tenido más actividad así paranormal en el lugar. Ok. ¿A qué me refiero paranormal en cuestiones de que prácticamente no hay nada en el rededor, no hay casas más que uno o dos, a unos dos kilómetros? Pero nos hay, nos han chiflado, aventado, este, piedras. Se han, se han, los murmuros entre las tumbas y relativamente es un panteón muy chico. Ok. O sea, no hay, este, pues como, como saber si hay un, alguien vivo cerca en el lugar, pero si es algo impactante y encontrar también trabajos de brujería antiguos, he encontrado, este, rituales en ese lugar, entonces son de los panteones más, con más actividad de, 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 bueno, lo que yo he encontrado aquí en Saltillo, que es de Santiago y ese que está a las orillas de Saltillo. A las orillas de Saltillo. De Coahuila, un panteón que te haya asombrado y el por qué. De Coahuila, uy, no, este. Digo, porque fuera de Saltillo hay muchísimo, sobre todo lo decíamos ahorita en los ejidos, en las rancherías, donde se cuentan tantas leyendas, tantas historias. Bueno, hay otro panteón, pero también igual no, 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 no tiene nombre, es de, es de, es de, es de una ranchería acá por la carretera a Torreón. Ajá. Exactamente, cuando, cuando vas hacia la pista, te desvías hacia la derecha, pasas el mentado chiflón. Ok. Y más adelantito, luego lo ves al lado izquierdo. Es un panteón súper chico, la, la verdad, el día que me, que me llevó el buen Ermac ahí a investigar, yo dije, yo no me voy a tardar ni 30 minutos aquí, o sea, la transmisión va a ser muy breve porque alcanzabas a ver de lado a lado las tumbas, o sea, estaba muy pequeño. Pero vaya sorpresa que, que nos llevamos en ese lugar, ya no, nomás fuimos una vez, ya no, ya no hemos vuelto, pero sí, este, quisiera volver otra vez. Ok. Está en medio de dos, de dos cerros, y está en, está en un plano. Entonces, nosotros llegábamos, empezamos a ir al Urbex, empezamos a checar, eh, tumba por tumba, cuando es nuestra sorpresa que se empiezan a oír esos, esos pequeños, este, ruidos, como las botellas cuando las arrugas. Ok. Es que las arrugas y luego que nos empiezan a desarrugar, empiezan a pa, que se empiezan a inflar, ajá. Pero, a ver, que relativamente nos indicaban si un lado, y luego si atrás, y luego un lado, y luego llegó un punto que nos juntamos y decía, pues, es que no tiene lógica lo que se está escuchando. Cuando de pronto en una de las tumbas, claramente escuché tres, eh, tres golpes, pero de una tumba hacia afuera, o sea, tres, o sea, como si me hubieran tocado pa, 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 tres veces. De adentro hacia afuera, ok. Entonces, yo me quedo así, ¿qué pasó? Y luego ya empezamos a hacer sesión ahí, e hicimos sesión de Spirit Box, este, sacamos el K2 y si había mucha actividad ahí de energética, todo estaba, estaba muy, muy fuerte. Entonces, en el Spirit Box, claramente cuando lo activamos, se dice, lárguense. Ok. Pero una voz así como muy, muy así como, lárguense, o sea, fuerte. Ajá, dominante. Sí, y mi compañero de arma decía, no, o sea, ¿por qué no vamos a ir? Ajá. No, y empezamos a hacer sesión ahí, y yo igual se oía, pero prácticamente si tú rodeabas, o sea, con una lámpara y veías todo. O sea, no, yo decía, ¿puede haber alguien aquí? Ajá. No había nadie. Entonces, empezamos así, otra vez, ¿no? Vamos a, vamos a recorrer otra vez, tú por aquí, tú por allá. Cuando de pronto se oye, cuando, como, cuando, o sea, que cae una, una madera, no sé, un, un tablón de cuatro por cuatro. Ajá. Se oye el, el, el golpe, pero extremo, yo dije, o sea, pero estábamos lejísimos, entonces yo corro, todos corremos al lugar, y efectivamente está una, una madera ahí grande de, no sé, de un, de un metro, más o menos, o dos metros. Ok. Eh, o sea, tirada ahí en el lugar, y yo empecé de que no, entonces alguien la aventó. Ajá. Y no, pero no había lógica quién estuviera cerca para poder haber hecho eso, entonces son de los panteones que, en verdad, eh, y te voy a llevar o si lo vas a ver, para que. No, hombre, o sea, yo me quedé pica porque es un panteón muy, muy pequeño, pero son de los panteones de los, de las rancherías cercas. Ajá. Pero yo me imagino porque había círculos, eh, muy grandes, como que ciertos momentos van y hacen rituales grandes ahí. Ok. Porque como relativamente está cerca, así pues, eh, en la, en la madrugada, eh, eh, pasa puro, eh, puro tráiler, eh, si se presta, pues, ese tipo de actividad. Ya, entonces yo pienso que por eso hay mucha actividad en el lugar, porque, pues, imagínate, para haber tumbado una, una madera de esa, de esa magnitud, está súper pesado, de cuatro por cuatro, pues, está muy, 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 muy grande. Claro, se necesitan varias personas. Exacto. Entonces no le llamó lógica, entonces son de los panteones que me, me quedo más impresionado, bueno, aquí cerca de, de Saltillo y de Coahuila, los, 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 con más actividad es ese y el que te digo acá por la carretera, carretera a Palma Gorda, son los más fuertes y de, en cuanto, en cuestión de brujería, pues, el Panteón Santiago. Pregunto esto porque Cazadores de Tesoros, eh, bueno, pues, usted lo puede ver a través de sus redes sociales, de sus diferentes plataformas digitales, aparte, digo, de todas las colaboraciones que tienen, de todos los trabajos que han hecho, investigaciones y demás, me llama mucho la atención aquellos trabajos donde, pues, se topan cara a cara con lo paranormal. O sea, ya no es, eh, cosa, como ciertos grupos, o, sí, pues, tengo que decirlo tal cual, digo, a veces, lamentablemente, por un grupo, a veces la llevan todos. Dices, híjole, si este grupo sacó al niño corriendo, sacó a la bruja volando, ya todos los grupos son iguales y queda más que claro y más que evidente que no. Ahora, ahorita que mencionas parte del equipo, ¿cuál es el equipo que utiliza, que utiliza Cazadores de Tesoros JM para la investigación? Sí, pues, eh, pues, el K2, lo que viene siendo para detectar los campos electromagnéticos, y lo que viene siendo es el Spirit Box, es lo que más, lo que más nos enfocamos, y la, pues, la sensación de cada uno de las cosas. No, no, no necesariamente ocupas un aparato para sentir lo que en verdad se siente en el lugar. Que sí es muy difícil que la gente a veces te crea cuando en verdad hay una manifestación, pero, este, y sí es como recalcas por varios grupos, la llevan todos. Sí. Ya uno ya no cree y todo eso. Por ejemplo, el día de ayer estaba viendo un video que me mostró Maya, el título decía Encontramos una bruja. Ok. Y era de día prácticamente, no sé, entre la mediodía más o menos, era una lechuza, o sea, una lechuza en un río, y la lechuza, pues, son nocturnas, entonces estaba desorientada. Ok. Y la persona todavía le hablaba, oye, necesitas ayuda, y se movía el ave normal, como su movimiento normal, me decía, me está contestando, me está contestando, y yo decía, qué rollo, vale, o sea, le digo, ¿cómo, para qué? Sí, claro. O sea, eso está ahí bien y lógico, pero lo que más nos sorprende es de que, por ejemplo, nosotros tenemos gente en nuestro contenido muy abierto, que si yo hago eso, se me tunden en que no, o sea, pero ellos, no me lo vas a decir, pero tenían como 100 likes o reacciones, pero ningún me divierte. Es que, sí, o sea, eso es a lo que vamos, en varias ocasiones, en el programa pasado, inclusive, por ahí, sacamos, hicimos un especial, un pequeño especial acerca de unos videos que fueron famosos a través de las redes sociales, inclusive, por aquí, mencionamos dos casos muy fuertes de aquí de Saltillo, o muy virales, mejor dicho. Y, sí, en redes sociales, pues, del fanatismo de que, oye, ¿cómo te atreves a decir? Espero que nunca te pase eso, bla, bla, digo, no, sí, o sea, porque me ha pasado, te puedo asegurar, y no porque diga, ah, me pasó a mí, es así, no, o sea, sabemos. Las personas que investigan verdaderamente lo paranormal, se sabe que los casos, aparte que son diferentes todos, pero siempre tienen ciertas características, al menos cuando platicamos de demonios, cuando platicamos de ataques demoníacos, de entidades, de fantasmas, de manifestaciones, vaya, la misma energía, o sea, son cosas diferentes. Lo que hacen este tipo de grupos o de personas, porque muchos de ellos son influencers, o son youtubers, que se hacen pasar por investigadores, y que lo único que están generando es contenido, contenido meramente de una película, de una historia, de una leyenda, y es ahí donde se pierde toda la creibilidad, pero la gente está tan mal acostumbrada a que si ven la película que la muñeca volteó los ojos y salió volando el libro, lo hacen así, lo replican, y es, ah, no, sí, o sea, realmente así pasa cuando verdaderamente no es. Exactamente, pues, es que todos esos grupos, pues, es como dices, es contenido, ya ellos ya sobrevivieron de esto, entonces, hay que recalcar mucho que lo paranormal, o sea, hay que tener mucho respeto. Sí, claro. Porque tanto físicamente y emocionalmente te puede dañar. Sí, si no lo sabes manejar, si no sabes manipular, o si no estás preparado para lo que vas a hacer, sí te daña. ¿Y en qué te estoy hablando de que te daña energéticamente? Porque nosotros hemos salido de locaciones devastadas, así como de que tenemos que ir a cenar a algo y, o sea, hidratarnos. ¿Por qué? Porque en la locación de atiro sí nos ocasionó ese malestar y puede trascender hasta una enfermedad. Porque yo, yo, cuando nosotros empezamos, a mí se me ocurrió abrir una brujería, a mí se me hace que fue la más fuerte hasta ahorita. Desde ahí se me quitó la maña de, yo soy selectivo. Cuando encuentro brujería, pues, digo, esta sí, esta no. ¿Por qué? Porque yo sé dónde, si me voy a meter en problemas o no. Ok. Y esa vez fue en un panteón de Guaychichil. O sea, que una brujería, no sé, como, más o menos, yo digo que pesaba como un kilo. Ok. Estaba envuelta en una bolsa, pero abrí la bolsa, estaba así como en papel aluminio. Ajá. Entonces lo empecé a abrir ahí con unas varitas y, y, bueno, nuestra sorpresa eran los pulmones. No supimos si eran de un ser vivo, de, bueno, de un, de un humano o de un animal. Ok. Porque en la mera ver, nomás vimos así, porque lo desdoblamos y eran los pulmones y adentro de los pulmones venía la foto, venían, este, limones, venían así varios, este, escritos. Ajá. Pero de cuenta que ya el trabajo como que ya estaba, pues ya, o sea, en su punto más fuerte de Julián, súper feo. Entonces yo me acuerdo que en el en vivo, ahí, pues lo sacamos y todo y empecé así con el asco y todo eso. Pues me duré como un mes, así con un chorro de náosis, me sentía bien mal y todo eso, hasta que ya me empecé a hacer, este, pues ya con el especialista que tenemos, nos puse a hacer nuestras barriditas, nuestras, o sea, sanación espiritual y todo eso, entonces empezamos a mejorar de esa manera. Ok. Pero si no le sabes, si le entras al fregadazo, la neta, sí es algo bien riesgoso. Que muchos lo hacen por contenido, pero te puede afectar mucho. Hay muchos creadores de contenido grandes que, que voy a omitir los nombres, pero, o sea, uno de ellos falleció y yo conocí a su esposa en una colaboración. Entonces ella me dice, no, es que nosotros, a raíz de que fuimos al kilómetro 31, en el kilómetro 31 hay un río y ahí encontramos una brujería con una santísima muerte, algo grande. Entonces dice, mi esposo fue y así, pues él andaba en su pico más alto de creador de contenido. Ajá. Y él se le hizo fácil y yo lo abro y todo y deshizo el trabajo, quebró lo que estaba ahí y dice que a raíz de ahí se le vino una enfermedad, duró tres meses y falleció la persona. Y nomás por respeto lo omito, pero eso es de una fuente muy cercana que es la esposa del youtuber. Ajá. Entonces dices, entonces ¿a qué le estás jugando? Sí, claro. Y hay otro creador de contenido de aquí, Monterrey, que también voy a omitir su nombre, también estuvo enfermo, duró varios meses enfermo, tuvo cirugía, lo operaron del estómago, no sé qué problema tenía. Adelgazó, estaba mucho más bañado que yo, adelgazó y todo, y ya desde ahí ya no fue lo mismo. Ya de cuenta que sí hace el trabajo, pero él ya es donde ya le mete más como, más el feicazo. Ok. Porque yo he hablado personalmente con él y me dice, es que ya no vale la pena. Dice, no vale la pena meterte a fondo porque el contenido no te lo vale. Dice, ya mejor hago, ya por mis números, yo ya nomás hago mi contenido, pues nomás el urbex, se escucha, no se escucha y tan, tan. Pero son personas que se metieron a fondo y lo pagaron bien caro. Es que, bueno, dentro también, por ejemplo, he visto varios grupos, y no solamente locales, sino también internacionales. Que hacen precisamente eso, el estar buscando o haciendo una investigación y se topan con un trabajo y empezar a abrirlo, sobre todo con las manos desnudas, como decimos nosotros, en guantes, en algún tipo de protección. O sin una protección, antes de entrar al lugar, como también se conocen, esas personas absorben, a lo mejor no todo el trabajo en su totalidad, pero sí cierta parte que puede ser más que suficiente para desahuciar a la persona. Exactamente. Tal cual. Sí, es algo muy riesgoso, igual voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros, el caso de Sharon. Ok. Que ahorita está bien sonado por el podcast de Pacuarias, que le mando un saludo. Saludos al señor Pacuarias. Este, que me la está pidiendo, o sea, me dice, oye, quiero hacer algo con ella. Le digo, bueno, ya mañana cumple 18 años. Ya le puedes preguntar ya directamente. Ya es decisión de ella, ella todavía dice que sí, que no, pero es algo bien complicado porque la neta, eh... Pues fue algo bien difícil para nosotros, que todavía hasta la fecha nos mueve, nos mueve un poquito, pero ella todavía está como de que en stand-by, de que no quiero nada. Tengo la fortuna de conocer a la familia Cazadores de Tesoros, tanto a Maya, a Charlie, como a Sharon y a Nicole. En aquel tiempo, en un programa, platicando yo con ellas, inmediatamente para las personas que les gusta el tema paranormal o que conocen lo que es verdaderamente el tema paranormal, te das cuenta de que las chicas traen habilidades. O sea, no es que, ah, a mí... No, no, no. O sea, verdaderamente las chicas traen habilidades. De hecho, en ese podcast que le voy a robar el clip a Maya, saludos a Maya, por cierto, próximamente la vamos a tener aquí, habla de una experiencia que tuvimos con ella. Y digo, tuvimos porque estuve presente con ella. Fue, creo, de las primeras ocasiones en que pude ver algo por primera vez y que si no lo deseo, o sea, a nadie. Nos gusta el tema paranormal, pero una cosa es que te gusta y otra cosa es ya cuando te pasa. Y lo digo sinceramente y no porque me haya pasado a mí. Muchos también son verdaderos investigadores, dicen... Sí, me gusta el saber el porqué, la lógica de las cosas, explicar o tal vez demostrar inclusive, pero ya cuando te pasa... Hay cosas que dicen, ¿sabes qué? Pues prefiero mi vida o mi salud a demostrarle al mundo y ahí se queda. Lo que acabamos de decir ahorita, o sea, hay personas que lamentablemente por contenido comienzan a hacer o deshacer y la pagan cara a final de cuentas. Aquí lo que me gustó mucho de ese podcast y de esa experiencia que tuvimos, bueno, que tuviste tú con mi hija, eso es lo que nos hace más, nos fortalece más. ¿Por qué? Porque ser testigo de un fenómeno paranormal que, o sea, cualquiera puede decir, ah, mi hija tiene un don o esto. O sea, mucha gente, con mucha gente que lo hace, pero por ejemplo, que tú hayas sido testigo de esa evidencia y que les pasó... Y nomás tú sabes lo que viste. Sí, claro. Pero yo lo que yo puedo recalcar es de que tú sabes lo que viste en ese momento, en ese piso 3 de esa radio. Pero yo también te puedo asegurar lo que yo vi en ti después de... ¿Por qué? Porque te quedas en shock. Sí. Y me acuerdo muy bien porque ese día hasta te invitamos, vamos a cenar y todo. Vamos a tomar algo y decías, no, es que estoy... Todavía no me caí al 20. Siéndote bien sincero, o sea, Maya me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo tratando de agarrar fuerza de donde pudiera porque realmente fue un... Me drenaron toda la energía esta cosa que sí estaba ahí y sí fue una experiencia, híjole, pues, única, por así decirlo. Digo, yo no la deseo, pero me pasó. Le mando saludos a Sharon y quiero preguntar precisamente por esto. Ella, digo, no sé, tiene una habilidad extraordinaria, me queda más que claro. Por el bien de su salud, quiero pensar, que dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Háganle, papá, mamá, síganle ustedes. Yo a mi vida, yo no me quiero meter con esto por respeto a... Porque sé lo que verdaderamente es. ¿A qué voy con esto? Muchos que investigan dicen, sé lo que es el fenómeno paranormal. Cuando realmente apenas sí conoces lo que es la punta de lo paranormal, lo que verdaderamente es, lo que se siente, lo que es estar, pues, ahora sí en contacto con este tipo de energías directamente y que nadie más pueda verlo, que nadie más pueda sentirlo más que tú. Ya es completamente diferente y es algo que puede choquear a muchas personas. De hecho, conocemos a muchos especialistas. Hoy en día especialistas, brujos, chamanes, brujas, tarotistas y demás que desde su infancia o desde su juventud tuvieron un acercamiento con el tema paranormal o con el ámbito paranormal y que pudieron de cierta manera sobresalir o salir, mejor dicho, salir y se hicieron especialistas. El porqué de... Hay otros que quedaron, pues, quedaron tocados. Inclusive la gente dice, no, un golpe en la cabeza, qué sé yo, quedaron loquitos. Pero no, es el impacto que tuvieron al ver algún tipo de entidad. Pues sí, sí, relativamente sí afecta y más que nada también por salud de ella sí se tomó la decisión de que pudiera el cortón de esa manera. Muchos me dicen que tiene el potencial para ayudar y para poder hacer esto y lo otro, pero dice, ella puede ayudar a mucha gente, pero yo como padres de familia, dice, ¿y quién le ayuda? Y quién le ayuda a ella, exactamente. O sea, ahí creo yo que es muy egoísta por parte del público decir, ¿sabes qué? No, sí, convéncela de meterla porque, digo, quien la conozca no me va a dejar mentir. Habilidades extraordinarias. Sin embargo, recuerdo aquel caso en la grabación que me pasaron ustedes, donde hace posesión prácticamente este joven en el cuerpo de ella y yo, o sea, si al momento de escucharlo te choqueas, te quedas impactado. No me quiero imaginar cómo terminó ella, que lo explicaron en aquel entonces, o sea, sumamente cansada, debilitada y que esto a final de cuentas a largo plazo también te puede traer consecuencias. Exactamente, pues, hasta ahorita ha habido consecuencias en cuestión de que, pues, ella, pues, de cierta manera siente la satisfacción, pero también ella quiere regresar al lugar, no sé por qué. Ah, ok. Y nuestro miedo es de que vuelva a pasar lo mismo. Ok. Entonces, relativamente fue un caso, pues, fue lo que Manos marcó como familia, como investigadores paranormales, tener esa vivencia con alguien en tu familia duele, o sea, ¿por qué? Porque no sabe si le puede pasar algo malo. Con permiso tuyo, Charlie, con permiso de Maya, ¿puedo poner el audio? ¿Puedo poner el audio de... Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sin problema. Este mismo lo siento y lo más que sí por toda mi vida. Gracias, 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 gracias porque yo anhelaba este momento. Gracias, gracias. Yo voy a... Yo le voy a dar mejor. A usted... Sí. No tranquila. Yo me voy a cuidar siempre. A tu hijo, hijo. A tu hijo, cuídalo, que necesita mucho de ti. Necesita mucho, negrito, no dejás, es muy chiquito, hijo. No te fijas, es el que te necesitaba tanto. Cuida al niño, hijo, cuida al niño donde quiera que lande, cuídalo y protégelo. A tu nano, hijo, a tu nano nunca lo olvides. Yo te perdono, hijo, yo lo perdono a mi hijo, eso era lo que gristaba, el perdón mío, yo se lo doy, yo lo perdono a mi hijo. Cuídame, hijo. Sí, yo te lo cuido, hijo, yo te lo cuido. Yo te lo cuido mientras que yo esté conmigo, hijo, yo te prometo que te lo voy a cuidar. Pero la verdad, en el podcast que estuvimos, muchísimos comentarios que quieren, o sea, quieren la segunda parte, pero también me la piden a ella y todo eso. Yo si fuera por mí, yo le digo sí, pero es una decisión de ella. Sí, no, no. Porque digo, yo tampoco lo voy a manejar por morbo y crecer por ella. No, exacto. O sea, la neta, no. O sea, si por nosotros, que estamos contando las cosas, se hacen, pues qué padre va a trascender así. Pero yo no voy a crecer a raíz de mi hija. Y más por el morbo decir, ah, mi hija, o sea, sí. Y es decisión de ella. Si un día dices, ¿sabes qué? Pues sí quiero. Yo quiero contar mi versión, cómo me sentí. Y es decisión de ella. Ok, perfecto. Pero sí, de cuenta que la producción de estos señores están así, de que, oye, este. Yo, no, sí, vemos, 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 vemos. Porque así fue, o sea, de cuenta que se fue para arriba ese tipo de, pues, de, pues, de vivencia. Ajá. Que mucha gente dice, no, manches, qué impactante. Es que es lo que, bueno, hoy en día en el término paranormal, el morbo es lo que genera. Sí. Lamentablemente, pero no nos ponemos en los pies o los zapatos, perdón, dicho, en los zapatos de la otra persona, del especialista inclusive. Y para nosotros es bien fácil decir, no, sí, que vaya, no, sí, que investigue, no, sí, que haga. Oye, espérame, pero las consecuencias son fuertes. Porque también hablando de lo, ahorita estamos hablando de los exploradores fake. Ajá. Lo de lo que se manipula. También lo que yo he visto que también ya el podcast ya está tornándose igual. Porque, bueno, entonces es nuestra vivencia original. Sí. Pero yo he visto varios podcasts de que, no, yo invoco a no sé quién, y ya le metes más, más picor. Pues es muy fácil hablar sin evidencias, pero nosotros tenemos la evidencia, por ejemplo, de su audio, de todo. Entonces ya demostrado, tú te, tú te respaldas. Pero hay gente que nomás es a, hace el morbo de, de, yo soy exorcismo, hago exorcismo. Y ya dices, ah, no, sí, yo lo hago, yo leo, yo esto, yo lo otro. Y nomás en un podcast y la gente se va. Y sí, les cree. Me gustaría, me gustaría invitarte de nueva cuenta, mi amigo, para platicar acerca de, bueno, sí seguimos en la misma línea del tema paranormal, pero tiempo nos va a faltar. Lamentablemente tiempo nos va a faltar. Hay algunas casas, he visto su trabajo, sus investigaciones. Donde, pues, no solamente corren el riesgo de algún tipo de energía negativa, sino también, ahora sí, de los vivos. Gente que está custodiando, ahora sí, gente viva que está custodiando lugares y que, pues, no sabes cómo voy a reaccionar. Ahora, han hecho no solamente las investigaciones aquí en Coahuila, aquí en Saltillo, sino fuera de, ¿cuál es el lugar para ti más infestado o más lleno de energía negativa? En general. En general, en general. Bueno, aquí, bueno, aquí en Saltillo o Coahuila, pues, es que son varias. Ajá. Te voy a mencionar tres así drásticas. Tu top, ajá. La más fuerte que yo, que nosotros hemos pisado como equipo es el ex cuartel militar de León, Guadalajara. Ok. Una, porque, pues, fue cuartel, no sabes todo lo que se vivió ahí, pues, en ese tiempo. Y otra, pues, fue también, este, donde la delincuencia organizada iba y dejaba ahí cosas. Ajá. Entonces, se conjuga mucho. Tanto la violencia del pasado, del presente y de lo que sigue sucediendo. Entonces, yo siento que lo más fuerte, con más manifestaciones es ese lugar. Tanto hay impactos de bala, hay, ese día que fuimos con, con, con el maestro Víctor, este, Brujo de Catemaco, fue y hizo un ritual ahí. Abrió portal, cerró portal y fue algo increíble porque cuando se abre el portal se empiezan a oír esos lamentos. Ok. Digo, ¿qué está pasando? Yo estaba así como muy de, muy, o sea, muy a la expectativa. Porque, uno, por la seguridad. Ajá. Se dice que todavía, pues, van personas, otro, el fenómeno. Entonces, estábamos conjugados en mucho, pero ese cuartel es uno de nuestros favoritos en León. Ok. Aquí en Monterrey, Nuevo León, se podría decir, pues, me pasó en la cabaña, una cabaña que dice en la cabaña más embrujada de Monterrey, que es una cabaña que está ahí en Monterrey, pero está grandísima. Ok. Ahí prendí unas velas, todo eso, y me las apagaban. Y es una que adentro, o sea, sí había aire afuera, pero adentro no había, o sea, yo les decía, no hay aire. Ok. Y es una que lo prendía y hacíamos ahí, este, actividad y la apagaba. La apagaba. La afrenta, sí. Y la dejaba el celular grabando. Ajá. Y duraba un ratito así y pum, se apagaba. Y se apagaba, o sea, no querían luz ahí en ese lugar. Ok. Y pues aquí en Saltillo, pues, la más fuerte, bueno, para mí, es la mansión del diablo, que viene a ser una casa caparramos a Arispa. Ok. Es la más fuerte, la que he tenido, he encontrado los casquillos. Ajá. Actividad paranormal, pues, sí, sí hemos tenido ahí. Ahí tengo una psicofonía donde se hace un ritual de liberación. Yo no lo, obvio, yo no lo hago. Yo no hago rituales porque yo no estoy preparado. Ok. Lo he visto, lo puedo imitar, pero no lo voy a hacer porque tienes que tener una preparación. Fue Dani, Dani Méndez. Saludos a Dani. Hizo el ritual y en el, cuando apenas lo prende, que apenas estaba agarrando el circulito. Ajá. Se oye una voz que dice, para. Y eso te lo voy a mandar para que lo... Por favor, para que lo pueda ver en el público. Pero bien clarito que nadie lo escuchó, hasta después, checando el audio del video, se oyó que dice, para. O sea, que no querían que hicieramos la liberación para trascender entidades que perecieron en el lugar. Excelente. Ese es mi top tres, que digo, son de los más impactantes que yo he tenido como investigador. Y Maya, pues, también es esa, pero tiene más, cada quien tiene lo suyo, pero Maya tiene en particular una muy importante, que cuando la tengas aquí te la va a contar, pero esa locación es el kilómetro 18 para Maya. Ok. Es lo más impactante de ella. Próximamente, no se lo pierdan, la segunda parte, vamos a tener muchas con sus amigos, primeramente, cazadores de tesoros. Amigo, lamentablemente te digo, el tiempo en el programa es corto, esperamos y esperemos de nueva cuenta volver a tenerlo, seguir platicando, experiencias hay muchísimas, temas, platicando con ustedes, infinidad también de temas. O sea, ahorita fue como que una entradita. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Pues, estamos como cazadores de tesoros JM en todas las plataformas. No cambia nada, tiene el mismo, este, el mismo... El mismo nombre. El mismo nombre para todos. Estamos en Facebook, en YouTube, es lo más, lo que tenemos un poquito más fuerte, TikTok. Y ahorita le estamos metiendo a Instagram, ahorita andamos ahí ya moviéndole más a Instagram, ya que es un poquito más movido para publicar más cosas. Entonces, ahí en esas cuatro plataformas, como cazadores de tesoros JM. ¿Cada cuándo hacen investigación? Ahorita estamos cada fin de semana. Ok. Pero ahorita como que andamos un poquito de fuera de la ciudad, pues sí nos dificulta un poquito más, pero sí avisamos cuando hacemos material nuevo, vamos avisando para que vayan viendo a la gente. Perfecto. Para que estén bien, viene el pendiente a través de las redes sociales Cazadores de Tesoros JM. Síganlos en todas las plataformas de ellos. Comparta también cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Digo, también yo sé que ellos, en medida que pueden, contestan, informan, asesoran a la gente. No meramente es todo paranormal, sino también, como usted ya lo escuchó en esta entrevista, es explicación también de las cosas que son lógicas, de las cosas personales que vaya, o sea, dices, hasta aquí tengo un límite. Y eso es lo que verdaderamente hace diferencia de un grupo, de un equipo de investigación paranormal, de un equipo, ahora sí puedo decirlo fake, a uno verdadero, a uno real. Amigo, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, esperamos también la plática con Maya, yo sé que se va a poner interesantísima, y vamos a seguir platicando todavía de más cosas. Digo, queda pendiente mucho, mucho tema aquí con Cazadores de Tesoros, y pues por ahí, de repente, ahí me los voy a pegar para hacer una colaboración con ellos, una investigación, y ver qué es lo que nos traemos para acá, para el programa. No, no, entonces con gusto, de hecho, tengo unas locaciones que me gustaría que la, o sea, son seguras, pero que tú vieras todo eso para que tú sí sientas esa sensación, porque es muy fácil decir, no, pues yo voy, yo esto y lo otro, no, ve, checa, y más que nada que estás segura, porque ya cuando estás segura te dedicas 100% a lo que es el tema paranormal. Excelente. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cazadores de Tesoros, puedo decirlo, la primera parte, y va a haber muchísimas, muchísimas. Los esperamos recordándole a través de todas las plataformas de Atiempo.tv, siguen nuestras plataformas personales también, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, y te recuerdo que Tiempo Paranormal es todos los viernes en punto de las 9 de la noche, todos los viernes en punto de las 9 de la noche, es la primera parte, no te lo puedes perder, comparte la transmisión, por favor, recordándoles, como siempre le digo a la gente, que no todo es paranormal, aunque todo esté en nosotros. Así es. Charlie, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.